Redacción Publimetro, la ruta que seguirá el pontífice pasará por el centro de la ciudad por vías conocidas como Oconel Street y el Puente de Oconel O. Puntos emblemáticos como la Catedral de Christchurch. El Papa Francisco comenzará el trayecto desde la Catedral Street Meris, donde rezará en la Capilla del Santísimo. Más de 100.000 personas se echarán a las calles de Dublín, Irlanda el próximo sábado para saludar al Papa Francisco durante su recorrido por la capital irlandesa en el Papamóvil, según informó hoy la Policía Nacional, Garda. La ruta que seguirá el pontífice, que se han mantenido en secreto hasta hoy, pasará por el centro de la ciudad por vías conocidas como Oconel Street y el Puente de Oconel o puntos emblemáticos como la Catedral de Christchurch. El número 2 de la Garda, Pat Healy, explicó que el Papa comenzará el trayecto en el Papamóvil a las localdes de la Catedral Street Meris, donde rezará en la Capilla del Santísimo ante una vela colocada para recordar a todas las víctimas de abusos sexuales por parte del clero irlandés. El destino final de ese recorrido será el centro de acogida de los padres capuchinos, que atiende a familias con dificultades y da de comer a unas 350 personas al día, donde Francisco mantendrá también un encuentro con varios sin techo. Tras su llegada a este país el sábado por la mañana, el Papa visitará al presidente irlandés, Michael D. Higgins, y se desplazará después al Castillo de Dublín para reunirse con el primer ministro, el democristiano Leo Baradkar. El pontífice concluirá la primera jornada de su viaje de dos días a Irlanda en el Estadio Croquet Park, donde tendrá lugar la llamada «Fiesta de las Familias», dentro del marco del noveno encuentro mundial de familias que arrancó hoy en Dublín. El domingo, Francisco efectuará una parada en el Santuario de Noc, importante lugar de peregrinación católica en el Condado de Mayo, Oeste, donde ya estuvo Juan Pablo II en 1979, en la primera y única visita de un Papa a este país hasta ahora. En la explanada de este santuario presidirá el rezo del ángelus ante 45.000 personas y por la tarde oficiará la misa en el Phoenix Park de Dublín, como evento final del encuentro mundial de las familias al que asistirán 500.000 feligreses. Con información de F Notas relacionadas Venezuela sacudida por poderoso terremoto, así informa la prensa internacional, nadie te va a llevar, estoy aquí contigo, peruano rescató a joven Nene. U. Ministro del Interior de Venezuela pide calma a compatriotas tras fuerte sismo, video en Venezuela, ministro del Interior pide la calma a sus compatriotas, video 780-09 accidente en Génova. Comisión de Investigación aconseja demoler el Puente Morandi YouTube, niño de 6 años, logra récord mundial con impresionante salto mortal en BMX Publimetro.p